...que nunca entendió, que el amor no es un juguete y una damerida es muy mal contendor Falso, mentiroso, mil embaucador Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nati Lamarquez y los quiero invitar para que sigan programando mi música, aquí en Popularísima Estéreo Falso, mentiroso, mil embaucador Tus mentiras, no las quiero Búscate otra que te coma cuentos Judas del amor